¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡San! ¡Vamos con el camino de mi salvador! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Ahora se nos rodea! ¡Ahora te lo perdieron! ¡No! ¡No, ¡un soldado! ¡No, nada! ¡Eso es un compañero de... un compañero de... un compañero de... ¡N-Ni! ¡Puedes decirle! ¿¡¡¿Quién!? ¡Es un compañero de Argen Heinkiel! ¡¿Puedes decir que se ha llegado a un compañero adentro? eh ya la... chiamatayá na saak y son de 0 無駄za por ejemplo de mi para el 닭 que se hiciera el enemigo ni mi no sí No tenía ningún golpe de mi enemigo. Tease... Esto es lo que te solicitará, ¿verdad? ¿Puedes salvarme este país? ¿Puedes salvarme este país? ¡Puedes ayudarte! ¡Puedes salvarme este país! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! No hay que escribirlo... ¿Eso es un histito en el sitio...? Eso es muy triste. ¡¿¡¡¡¿¡¿¡¿¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gi!!!!!!! Anius... Apegem la oportunidad a los dos. ... ... ¿Si esto pensé? ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! Claro que sí. En serio, esto va a ser increíble. Aunque no sé por qué, pero me preocupa un poco lo de que Ringabel no aparezca en su diario. Vale, los integrantes se han reagrupado. Vale. A ver, antes de nada... Próxima parada a Villa Lontano. Antes tendremos que atravesar la fortaleza Zemtrum. ¿Otra vez? Pues nada, otra vez para ahí. A ver, antes de nada... Tácticas... No, equipo. A ver... No, equipo. A ver... No, equipo. A ver... Vale, ya sé por qué hacía tanto daño. Es porque tiene la katana de Hisenokami. Bueno... ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Pero bueno. No, no, no. ¿Debería haberlo intentado no ser? ¿Debería haberlo intentado? Bueno, pues ya estamos llegando a la fortaleza de ahí. En Villa Lontano. Bueno, espero que os haya gustado el video. Y ya sabeis, en el video siguiente veremos que ocurre en Villa Lontano. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!